Unas palabras para... No, es un video de puta. Unas palabras para por caca. No, palabras. ¿Alguien unas palabras para por caca? ¿Quién es? ¿Quién es? Es la flugger más cable del mundo. Me suena, me suena. La de cuarto perito, ¿no? No, la flugger. Ah, no sé. Leila, unas palabras para Antonea Palmeri. ¿Unas palabras, Leila? Escuchame, Leila. Al puta vos te estamos hablando. Sí, a vos. Te estás mirando de rojo. Te estamos mirando a vos, Leila. ¿Puedes abarcarla? Unas palabras para Antonea Palmeri. ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé que te estás mirando, cariño, por favor! ¡ breedos en части! ¡ çalışamos, Leila! ¡ification! ¡Ah! 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 ¡Ah!